Amigos, hola, en este video corto de miércoles quiero traerles hoy otro nuevo super alimento probiótico y además enzimático. Quiero también recordarles que ya hicimos el chucrut, hicimos el kefir de leche y con ese kefir de leche hicimos kefir de leche de frutas, queso de kefir, también hicimos recientemente el kefir de agua y hoy quiero proponerles que hagamos el famoso rejuvelac, pero antes quiero rápidamente contarles un poco de los beneficios que es y cómo se consume el rejuvelac, entonces vamos a verlo. El rejuvelac es una bebida fermentada que aporta bacterias beneficiosas para el sistema digestivo, lo que ayuda a tener una mejor digestión y combatir cualquier problema digestivo como el estreñimiento. Es una fuente de bacterias lactobacillus libres de lácteos. La receta original se elabora a partir de granos de trigo germinados, remojados en agua durante un tiempo determinado, con lo que se logra que fermenten en el agua. Aparte de granos de trigo podemos utilizar cualquier semilla o grano, es decir, todo lo que germine. Esta bebida probiótica se ha hecho muy popular entre aquellos que apuestan por la raw food o alimentación viva, así como una alimentación saludable y orgánica. La razón es que es rica en propiedades beneficiosas para la salud, entre las que podemos contar, posee un alto contenido en enzimas. Como su nombre lo indica, esta bebida fermentada te rejuvenece. Esos probióticos obtenidos después de 48 horas nos aportan grandes beneficios para nuestra flora intestinal. Un preparado rico en bacterias, enzimas y vitaminas del grupo B, E y K. Estas vitaminas ayudan a mejorar la apariencia de la piel debido a las propiedades antioxidantes de la vitamina E. Podemos tomar rejuvelac tal cual, bebido como si fuera agua. Puedes beberlo en ayunas o a cualquier momento del día. Y por último y como dato curioso, te cuento que la persona que inventó el rejuvelac fue una estadounidense nacida en Lituania, llamada Ann Wickmore. Ahora quiero mostrarles un método muy sencillo y muy rápido, más rápido de lo normal y más sencillo de lo normal para hacer el rejuvelac. Entonces, vámonos para la cocina y manos a la obra. Entonces, ¿cuál es ese método sencillo que yo les propongo? Aquí está mi método sencillo. Acá tenemos unos brotes de soya o de frijol mungo o soya verde, también conocidas como raíces chinas. Esto es un germinado, es un germinado económico que lo conseguimos. Por lo menos acá en Colombia, casi en todos los supermercados donde venden las frutas y verduras o en los sitios de frutas y verduras que acá se conocen como frubert, se consigue estas raíces chinas o germinado de soya. Muy económico. Esto es una bandejita, viene una bandejita de icopor, 220 gramos aproximadamente y valen 2.500 pesos colombianos. Y para que tengan una idea, un dólar vale aproximadamente 4.000 pesos. O sea que esto es un poquitico más de medio dólar, 220 gramos de raíces que nos deben alcanzar para hacer unas dos tandas de rejuvelac. Quiere decir esto que sale muy, muy económico. Sin embargo, y si ustedes quieren, me dejan acá abajo en los comentarios y les enseño a hacer los germinados desde cero. Ya vimos que se pueden hacer de muchos granos, de lentejas, de soya, en fin, se pueden hacer de muchas cosas los germinados. Entonces, si ustedes quieren que les enseñe a hacer los germinados desde cero, me dejan en los comentarios y yo les enseño. Por lo pronto vamos a proceder a hacer nuestro rejuvelac con nuestras raíces chinas o brotes de soya. Lo primero que vamos a hacer es lavarlas, obviamente, porque el procedimiento de esto es demasiado sencillo. Entonces vamos a darles una lavada, aunque esto es hecho de una manera muy aséptica, vamos a lavarla en el chorro de agua. Nos venimos simplemente al chorro de agua y le ponemos agua suficiente. Agua suficiente que las cubra y lo removemos. Eso es. Ahora vamos a drenar esta agua. Esta agua, si quiere, la recogemos para utilizarla en nuestras plantas. Y también, si queremos, podemos repetir la acción y volverlo a lavar. Yo creo que para mí está bien así por lo pronto. Y ahora, ¿qué sigue? Muy sencillo. Vamos a poner en un frasco limpio los germinados. La cantidad de germinados que queramos. Esto es al cálculo. Mientras mayor cantidad de germinados pongamos, obviamente vamos a tener una mayor concentración, perdón, de rejuvelar. Y vamos a poner agua. Agua que sea pura, lo más pura que podamos. Como les he dicho siempre, nosotros acá en manizales tenemos una de las mejores aguas del mundo, de las mejores aguas del mundo, por lo cual simplemente yo dejo que se le vaya el cloro durante la noche y listo. Y le ponemos agua suficiente. Eso sería todo. Ahora vamos a cubrirlo con una mallita, con un trapito, con lo que sea, simplemente como para que no le entren insectos o bichos raros. Yo tengo esta mallita, entonces la cubro con esta mallita. Y ese es todo el proceso. Como se dan cuenta, más fácil imposible para hacer nuestro rejuvelar. Aquí lo vamos a dejar durante mínimo 48 horas. O sea, lo vamos a dejar dos días, lo podemos dejar dos días o tres días para que se concentre más. Así como está, simplemente lo vamos a guardar en una alacena, en un cajón oscuro, donde no le den los rayos directos del sol. Entonces, les propongo que nos veamos dentro de 48 horas. ¡Poncho! ¡Niño, venga! Salude, venga a saludar. Bueno, y así transcurren de fácil 48 horas. Ya nuestro rejuvelar está listo. Vamos a quitar la mallita. Y yo quiero que ustedes miren de cerca cómo ha cambiado el agua. Ahora se ve un poco turbia. Y acá en la parte de arriba pueden notar cómo se nota que ya está fermentada. Esas burbujitas indican pues indudablemente que ya el rejuvelar está muy fermentado. ¿Y qué sigue ahora? Nada. Vamos a vamos a ayudarnos entonces de esta jarrita con este colador para colarlo y ponerlo dentro de la botella donde lo vamos a conservar. Obviamente, pues si tenemos una jarra más grande, pues va a ser mucho más fácil. Acá podemos notar que la misma cantidad de agua que pusimos fue el rejuvelar que nos resultó. Estos brotes, estos germinados de soya que están acá, nos pueden servir para hacer una segunda fermentación. Es decir, podemos poner nuevamente agua acá y dejarlo fermentar durante más de 48 horas. O sea, en este caso serían como unos tres días para que nos quede igual a este. O sea, ya debe ser más tiempo, mejor dicho. Vamos a probar nuestro rejuvelar. A ver a qué sabe, les voy a decir. Pues obviamente el sabor varía según el germinado con el que lo estemos haciendo. En este caso debe tener algún sabor parecido al germinado de soya, a las raíces chinas. Salud. Tiene un sabor agradable. Tiene un sabor agradable y sí, así como el sabor de la raíz china, más o menos es el sabor del agua. Es bien suave y tiene como cierta acidez, como cierto gasecito, como si fuera sodificado, como si fuera agua mineral un poquitico. Pero es bien, bien agradable. Ahora esta botellita simplemente al refrigerador y podemos llenar nuestro termo para estar tomando durante todo el día. Este rejuvelar puede estar 24 horas en el refrigerador. O sea, no lo debemos conservar más de 24 horas. Si es posible, tomarlo en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. No dejarlo mucho tiempo allí porque se descompone. Acá tienen otra nueva opción de probiótico, de enzimático. Ya vimos, no vamos a repetir, pero el rejuvelar es apto para todo el mundo. Fácil de hacer y económico. Espero que lo disfruten de verdad y que sea beneficioso para la salud de todos. A mí no me queda más sino recordarles que tenemos una cita acá todos los miércoles y todos los viernes a las 5 y 30 para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!